Para cumplir con los objetivos de bajas emisiones marcados por la Unión Europea en 2030, al sector del transporte todavía le queda mucho camino por recorrer. Y es que la flota actual se tendría que multiplicar por 100 para poder llegar a esa fecha. Actualmente existen en Europa 6,2 millones de camiones medios y pesados, pero tan solo 2.300 de ellos son de cero emisiones, lo que supone un irrisorio 0,04% del total. A pesar de la persecución que está sufriendo este tipo de combustible, el 98% de la flota sigue siendo diésel debido a la rentabilidad que ofrece para el negocio. El objetivo es en 2030 poder reducir un 30% las emisiones de CO2 en Europa, con lo que la cifra de vehículos de cero emisiones tendría que multiplicarse por 100 para alcanzar las 200.000 unidades que permitan a nuestro continente alcanzar esa meta. Los fabricantes solicitan incentivar la compra de vehículos pesados limpios mediante el uso de herramientas como tarifas viales e impuestos basados en CO2. También mediante la creación de una red de infraestructura de carga y reabastecimiento adecuada. Hay que recordar que la edad media de los camiones en Europa es de 13 años, una antigüedad que se eleva 15 en el caso del Parque Automovilístico Español.